Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor no te ha dado no te ha dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer. Dile que me ayude. El Señor le respondió Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy 4 de octubre la iglesia recuerda a San Francisco de Asís. Un hombre que nació en una familia adinerada, un hombre que lo tenía todo pero que se desprendió de todo para compartirlos con los más necesitados de su época. Por eso hoy recordamos pues a San Francisco de Asís. Hoy también mi iglesia que estamos construyendo en la población de Corderos lleva el nombre de San Francisco de Asís. Para todos ellos los que hacemos vida en esta iglesia que tomemos pues el ejemplo de San Francisco de ser desprendido de todas las cosas materiales. Hoy como siempre Lucas comparte con nosotros un hermoso mensaje. Yo creo que la experiencia de de María y Marta. María que se desprende de los quehaceres del mundo y se dedica solo a estar a los pies de Jesús. Creo que es también parte de la vida de San Francisco. Se desprende de las cosas del mundo, de su herencia material y se dedica sencillamente a estar a los pies de Jesús para escucharlo y después poner en práctica lo que el Señor le quiere decir. Por eso una de las visiones de San Francisco fue o de parte de Dios para Francisco es Francisco repara mi iglesia. Repara mi iglesia. Es precisamente eso y que la iglesia no simplemente es el templo, la iglesia somos todos los bautizados. Es decir, la misión de San Francisco pues precisamente eso de llevar a todos al estilo de María a los pies de Jesús, de reparar, de dejar esa vida pasado, aquella vida que nos arruina en cierta manera y que nos aparta de Dios. Por eso hoy este ejemplo es fácil de nosotros vivirlo en nuestras casas. Yo creo que el evangelio de hoy es la experiencia de muchos, ¿verdad? Unos que trabajan y otros que no hacen nada. En nuestras casas pasa lo mismo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay varios hijos, varios hermanos, pues siempre hay uno que ayuda a los quehaceres de la casa y otros que no. Y no es porque están en los pies de Jesús, sino sencillamente hoy en día a la tecnología, pues lamentablemente muchos se lo pasan. Es solamente con el teléfono, los audífonos, ya hasta caminan. Entonces los ven en la calle y ya ellos caminan al ritmo de la música, ¿no? Y hasta en las casas. He sabido yo de muchas familias y bueno, también en mi familia porque también tengo sobrinos y a veces se ponen los audífonos y no quieren escuchar a nadie. Tampoco ayuda. A veces los papás gritan. ¿Qué van a oír si tienen los oídos tapados? Entonces, pues hoy tenemos nosotros que aprender. Con esto no quiero decir que no vamos a hacer nada porque para algunos dicen, no, yo voy a tomar el ejemplo de María, no, yo los quehaceres, no, yo voy a estar aquí. No, tampoco se trata de eso. San Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Es precisamente para algunos dirán, oye, yo voy a poner en práctica esto. No, no se trata de eso. Sino sencillamente que primero Dios, quizás Marta se preocupa en atender porque sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es el profeta que todo y para ella sería un honor tener al Hijo de Dios en su casa. Por eso ella se esmera, no lo veamos como cosas malas, no. Es que eso no le agrada a Jesús porque sería muy feo que Jesús pase todo un día, una noche en una casa y ni siquiera le dé nada. Sino sencillamente, pues seguro Jesús estaba tocando un tema maravilloso y a María le interesó y Marta se dedicó, fue a la comida, en atender a Jesús, es decir, no material. Y por eso le dice, epa Marta, eso es importante, pero es más necesario esto. Y por eso tu hermana escogió la mejor parte, es decir, esto es lo más necesario. La parte principal es esta, es escuchar a Dios, ¿verdad? Y ya después van a hacer los quehaceres. Quizás lo que nosotros podemos entender esto. Esto es para aquellas personas que a veces dicen que no van a misa porque tienen que lavar, que no van a misa porque tienen que hacer comida, que no van a misa porque tienen que hacerle mantenimiento al carro, que no van a misa porque tienen que limpiar el patio, que no... Es precisamente eso. Eso hay que hacerlo, sí, pero primero Dios. Y si el día domingo, el día que decís ir a misa, tienen que hacer algunas cosas, pues primero a misa y después hacer los quehaceres. Es precisamente eso. No es que va a despreciar el trabajo, sino que lo más importante es Dios en nuestras vidas. Entonces ustedes que me están escuchando y me siguen a través de las redes, es cuestión de darnos cuenta de eso. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más necesario en su vida? ¿Dios o los quehaceres de este mundo? Pues ahí está. ¿A quién se parece más? ¿A Marta o a María? Por eso pidámosle hoy, pues en este día, al Dios de la vida que nos conceda la gracia de que tomemos conciencia y sobre todo que nuestro corazón nos diga que es más importante a Dios y después lo demás. Que el Dios de la vida les acompañe, les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo más importante? Gracias.